Óyeme, importante, si quieres venir a jugar con nosotros de manera presencial y con todo el protocolo de seguridad, solo debes enviar la palabra jugar por texto al 787-420-9020. Ya lo sabes, jugar 420-9020. Así que usted viene para acá a jugar, a ganar y a divertirse. Bueno, la gente que se está reinventando, nosotros lo apoyamos un 100% y este es el caso de Arte by Julie. A raíz de obtener un bachillerato en enfermería y no conseguir empleo, nace Arte by Julie. Comenzó haciendo llaveros a crochet y poco a poco fue incursionando en lo que fue personalización de prendas, accesorios como camisas, vasos, tazas, entre otros. Estuvo un tiempo en pausa hasta llegar a la pandemia y culminar su contrato laboral, pero esta vez con nuevos trabajos en resina personalizados. No solo emprendió en su negocio, sino que comenzó a ofrecer talleres a bajo costo para personas que deseen aprender a trabajar con resina. La puedes conseguir al 787-203-575. 787-203-575. Mira qué lindo están el juego de domino. Ave María en resina. Para que sepan, ese es mío. Yo voy a una pausa. Sigue Adolfo. Comenzó, picó adelante, picó adelante Adolfo. Está deshidratado ya. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Vengo ya. Venga. Venga. Venga.